¿Cómo se plantea el diputado Luis Dicea como en el uso de la palabra? Presidente, yo plantearía las cosas al revés de como están planteadas. Creo que gestiones personalizadas o de un diputado o de un bloque o de un partido, las hay permanentemente. De hecho, uno va y viene frente a los distintos estamentos del gobierno nacional como para poder obtener para sus propias provincias determinadas gestiones, determinadas situaciones que necesitan ser solucionadas. Y en ese sentido, por lo menos desde nuestra parte, debemos decir que siempre han sido canalizadas y han sido bien viabilizadas. Pero en este caso, esta resolución que habíamos visto en el día de la fecha, no se trataba de una gestión que se puede arrogar como particular un determinado grupo político. Estamos hablando de conformar una mesa de trabajo institucional. Y sabe qué, señor Presidente, nosotros, si bien el número de diputados en todo caso de estos dos interbloques y del movimiento popular neuquino sea menor a lo de los bloques que en este caso se habían arrogado a esa única representatividad, nosotros representamos gobiernos provinciales. Nosotros representamos a los gobiernos de Neuquén, de Córdoba, de Misiones, de Río Negro. Entonces, mal puede quedar afuera de una discusión, de una mesa de trabajo que así se llama, institucional, todos los que desde esta Cámara y desde el Poder Legislativo tenemos este tipo de representatividad. Y creo que además agregamos, por eso me parece pertinente también decirlo y es muy importante, un representante por las provincias. Entonces, estamos hablando no de un lugar donde hacer cuestiones frente a las cámaras, estamos hablando de mesas de trabajo. Entonces, la responsabilidad indica que podamos estar representados todos los que aquí estamos y que puedan estar representadas las provincias y la Ciudad de Buenos Aires como para que verdaderamente podamos llegar a resoluciones que sean en beneficio de todos. Es por eso que solicitamos la ampliación y que en todo caso, si determinado bloque quiere hacer algún tipo de formalización de reuniones privadas o de un pequeño grupo de provincias, pues que las organice, no tenemos problemas, pero que no se haga institucionalmente a través de una resolución como esta que nos tiene que contemplar a todos. Gracias, señor Presidente. Gracias, diputado.